El estado de Texas no tenía planes de enviarlos a Elk Grove Village, que fue ese autobús no de Texas, el que llegó, sino tres autobuses de Chicago. Indica que está muy frustrado porque no recibió notificación previa, que ni el estado, ni el condado, ni las agencias federales le dieron esa información necesaria para poder responder de manera apropiada. Y recalca que no está en contra de los migrantes, pero que debe de ser un trabajo en equipo. Algunos migrantes van a quedarse en ese hotel, otros serán llevados a otros albergues.